Después de años de olvido y de vías en mal estado, la comunidad de las veredas del municipio de Valledupar hoy tienen la oportunidad de disfrutar de mejores condiciones en las vías para transportar sus productos. Gracias al convenio firmado entre la Alcaldía de Valledupar y el CDT, Cesar, que hoy dio inicio al mejoramiento del primer tramo comprendido entre la Mesa El Mamón, en el que se intervendrán 8 kilómetros con la maquinaria amarilla. Estamos muy contentos de hacer presencia de la mano de la gobernación, del CDT, traer la maquinaria amarilla y poder hacer este convenio y poder beneficiar a la mayor cantidad de población posible, porque sabemos que esta es una despensa agrícola que tiene nuestro municipio. Es por eso que serán 27 kilómetros de reactivación de vías terciarias. Y esto lo que significa es que queremos acercar cada vez más la zona de los corregimientos con la zona urbana de Valledupar y que podamos nosotros tener esa reactivación económica después de esta pandemia que nos ha afectado tanto. Estas son las obras que benefician a la comunidad. También hemos traído un proyecto de energía fotovoltaica. Quiere decir que estamos sumamente comprometidos con los corregimientos y estas son las primeras obras y las inversiones que se verán reflejadas en la comunidad. Vamos a apuntar a la reactivación económica y queremos fortalecer los mercados campesinos de los corregimientos. Es por eso que para nosotros es una necesidad y para toda la zona rural que las vías terciarias estén en buen estado. Es por eso que tenemos cada día fortalecer este equipo de trabajo y fortalecer estas inversiones que le van a beneficiar a la mayor cantidad de personas posible, más que todo a Valledupar. Es que nuestro municipio tiene hoy todas las condiciones para volverse una despensa agrícola y no traer los productos de otros departamentos. El proyecto liderado por la Secretaría de Obras Públicas Municipal fue establecido de acuerdo con las necesidades de rehabilitación de vías del municipio y según la productividad de las mismas. Serán un total de 65 kilómetros de vías que se intervendrán en las veredas del municipio, distribuidos de la siguiente manera. La Mesa del Mamón, 8 kilómetros. Tierras Nuevas, Villa Germania, 8 kilómetros. San Martín, Villa Germania, 8 kilómetros. Oasis La Gallineta, 3 kilómetros. Los Venaos, Petaquera, 10 kilómetros. La Mesa Estación, El Palmar, 11 kilómetros. El Mamón Estación, Las Habanitas, 7 kilómetros. Guaymaral, El Vallito, 4 kilómetros. Guaymaral, El Playón de la Goya, 6 kilómetros. Con mucha satisfacción, hoy hemos iniciado el convenio con el CDT Ganadero, con la maquinaria amarilla que le hemos traído a la vía La Mesa, El Mamón, donde vamos a hacerle el mantenimiento aproximadamente a 8 kilómetros. Este convenio consta de un total de 65 kilómetros en diferentes corregimientos y veredas del municipio de Valledupar. Por su parte, Alma Castro, líder de La Mesa, envía un mensaje a toda su comunidad con la materialización de este convenio. Nosotros le enviamos desde aquí, desde el corregimiento de La Mesa, un mensaje de esperanza al pueblo de Valledupar, al departamento del Cesar. Un mensaje de esperanza de unos lugares donde se vivieron tantos momentos tristes, donde se corrían noticias desagradables y que sufrió su deterioro en los últimos 16 años. Hoy, con la alcaldía de El Mello Castro y con la administración del doctor Alberto Monsalvo, hoy estamos dando partes de victoria. Desde este lugar, a 10 minutos de Valledupar, comienza lo que tiene que ver con el restablecimiento de las vías. Comienza lo que tiene que ver con los proyectos como la energía solar para nuestras comunidades. Es decir, comienza la redención, comienza la bendición en el municipio de Valledupar, desde este corregimiento que trascendió en la historia por las cosas tristes, pero que queremos hoy, desde este lugar, con todos estos funcionarios, mostrar que con la presencia del Estado, no solamente en su parte militar, sino las instituciones presentes, trayendo obras para la comunidad, es que podemos detener los horrores de la guerra.